¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continuamos con una situación de poco cambio. Siguen los chubascos, las tormentas eléctricas en horas de la tarde-noche en buena parte de nuestro estado. Pero ahora donde se incrementan las lluvias es hacia el sureste del país. Veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos observar mucha nubosidad en todo el sureste del país. Eso se debe a un disturbio tropical que tenemos en el Golfo de Tehuantepec, que lo estamos vigilando con atención porque pudiera convertirse en un nuevo ciclón tropical. Y hablando de ciclones tropicales, tenemos dos en el Atlántico. Tenemos a Leslie, tormenta tropical que continúa su movimiento hacia el norte. Es posible que afecte a Newfoundland en próximos días. Y a Michael, aquí en el Atlántico, que es un huracán en el Atlántico abierto, pero ninguno de los dos por el momento perjudica territorio continental alguno. Sí es notable para la navegación que hay marítima en toda esta región. Pero veamos un acercamiento de nuestra región y podemos observar que hay menos nubosidad que en días anteriores. De toda forma, sigue la humedad persistiendo en la zona. Por lo tanto, vamos a tener chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde. Eso es lo que va a pasar hoy en la zona metropolitana, 27 por la tarde, 17 en el amanecer. También para Lagos de Moreno, 28 en la tarde, 17 mañana temprano. Es posible algún chubasco, algún que otro chubasco, alguna tormenta en horas de la tarde. Igualmente en Colotlán, 30 por la tarde, 15 en el amanecer del día de mañana. Para Ciudad Guzmán, otro tanto, 28 en la tarde, 16 en el amanecer. Y también en Puerto Vallarta, 33 grados, 26 en el amanecer. Es posible que ocurran algunos chubascos ya en horas de la tarde. Donde sí hay buen tiempo en Los Ángeles, solamente medio nublado en la tarde, 85 grados Fahrenheit, 66 en el amanecer de mañana. Y los próximos tres días, poco cambio en las condiciones atmosféricas aquí en nuestra región. Van a continuar algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la zona metropolitana, 27, 28 grados, 17, 18 en el amanecer. Donde va a estar muy variable la temperatura en Los Ángeles. Mañana con 79 grados se va a sentir fresca la temperatura, 64 en el amanecer. Igualmente el miércoles, pero rápidamente el jueves van a comenzar a ascender las temperaturas. Van a llegar a los 85 grados por la tarde, 66 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo. Y siempre consulte nuestra página de internet para que se mantenga al tanto de las condiciones atmosféricas en general en nuestro país y también allá en Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!